¡Sé, señoras y señores! Bienvenidos a una nueva edición de los Premios Futbolito y cada vez estamos explorando nuevos horizontes, ¿sí o no, Giyo? Sí, ahora, pues a falta de fútbol europeo, tenemos que recorrer hasta el fin del continente americano para traer uno de nuestros premios más emblemáticos. Literalmente tuvimos que irnos hasta lo más lejano del continente, pero también pues está nuestra querida, amada y odiada Liga MX, un obeto. Oye, ya qué remedio, digo, es lo que hay. ¿Qué más te puedo decir? Sí, es lo que más podemos decir, porque hay que empezar por nuestro premio a Donay Escobedo, es decir, lo peor del arbitraje, y miren, yo creo que ya a estas alturas, ya, así como cartera de tienda, tenemos que irle calculando cuántos van a tener más premios a Donay Escobedo a lo largo del año, y esta vez le tocó a Pérez Durán. A Jorge Pérez Durán, segundo a Donay en cuatro jornadas. Este güey va directo al récord, ya quiere ya incluso que el premio lleve su nombre. Ha tenido un inicio de temporada lamentable, él fue el árbitro del Monterrey Santos, que tanto material los dio en el primer futbolito de este semestre. Pues bueno, decidió refrendar su corona. Así como la semana pasada, Donay Escobedo anuló un gol en fuera de lugar, en el partido entre América y Toluca, que él fuera el lugar que, pues bueno, fue un golazo, y que realmente el jugador que estaba adelantado no influía en la acción de gol, y de eso todavía más decidió anularlo, pues Pérez Durán dijo, pues ahí va mi joya. Aunque el pinche que da bien del Conta, sí, Conta, si me estás escuchando chinga tu madre mil y un veces cada vez que respires, este, estuvo como el buen que da bien en Twitter diciendo, no, es que sí fue fuera de lugar. A ver, yo nada más quiero saber una cosa, y digo, siendo que yo le voy a la chiva, así que puedo sonar un poquito, pues digamos así, como aficionado, sin quitarme la camiseta, pero a ver, díganme, ¿Cota podía hacer algo en esta jugada? Porque sale Cota en un saque, en un tiro de esquina, sale con los puños, y se quedan varias jugadas de chivas colgados, entre ellos el Tiba Sepúlveda. Incluso Cota cae encima de, le da un pisotón sin querer al Tiba Sepúlveda. O sea, tampoco es penal, si ustedes creen que estoy infiriendo eso, no, no es penal. Este, Alexis Vega le mete un riflazo, que Cota lo ve perfecto, pero no hay nada que hacer. O sea, el disparo iba imposible para Cota y para cualquier portero, pero Pérez Durán lo vio en el bar y dijo, pues, no, mi cielo, no es gol, porque es fuera de lugar. Todo y que la semana, Archundia dijo que ese gol de la América, con el que fue muy comparado esta jugada, fue mal anulado. Entonces, no conforme con ello, todavía Pérez Durán dijo, pues, ya sabemos que si algo le chifla al arbitraje mexicano, es que no solamente es malo, sino que le encanta ser protagonista. Después Pérez Durán se empezó a sacar tarjetas como si fuera Navidad, y después inventó un penal a favor de las chivas, sobre el chicote Calderón, que la verdad es que, o sea, si hay un contacto, pero de nuevo volvemos a lo mismo, no todo contacto es falta, y el árbitro decide marcar la pena máxima, que de todas maneras el chicote Calderón, pues, falló. Pero, dos jugadas que son una total y absoluta falta de criterio del árbitro, otra característica indudable del arbitraje mexicano, la falta de criterio, la falta de usar el puto coco, y sí, también estoy hablando de ti, pinche de Conta, que tú hasta querías roja. Pues, no, arruinó un partido por completo. Estoy esperando a que Beto deje de chillar para poder hablar. No, es que me emputo, o sea, con estos árbitros me emputo, o sea, con estos pinches árbitros falta que te ve como quieres que no me enoje. Sí, la verdad es que fue un golazo. No había nada que pudiera hacer el portero, aunque viera el tiro tres días antes. Y, pues, él, vamos, lo que mencionaste muy ciertamente, si Archundia dijo que estuvo mal anulado, ¿por qué lo vuelven a anular? ¿No tienen ahí un manualito? El VAR está nada más ahí para cobrar, para decir, ah, tenemos VAR. ¿Y por qué ponen árbitros actuales a estar en el VAR? ¿Por qué no ponen árbitros buenos que ya estén retirados? Digo, no tienes que correr. Y de seguro, pues, a lo mejor quieren un dinerito extra. Y, fue un fact, el árbitro, el encargado del VAR, en este partido, fue el mismo del Toluca contra América, Ángel Monroy. Vamos, ¿por qué lo pones en otro partido si dijiste que se equivocó? Pues porque chinga tu madre. No, la tuya. Ah, perdón. No, no. Y el Conta y el Chef, si nos están escuchando también. Para los que no sepan, el Conta, el famoso personaje que acaba de mencionar, Beto, es todo un personaje en Twitter que, bueno, tiene unas, digamos, opiniones bastante, ¿cómo podemos decirlo?, peculiares. Tan peculiares como nuestro premio Uriel Antuna, que este sí va a ser encabronar a Gillo porque se trata de uno de sus ídolos, Camilo Vargas. Hasta los grandes se equivocan. Es todo lo que tengo que decir. Pero como me pagan para hablar de este premio, tengo que ser más profesional. Bueno, fue una jugada en el Tigres Atlas, en donde después Camilo sale a cazar gallinas afuera del área, hay que decirlo. Se precipita y queda el tiro a un jugador de Tigres que, viendo que Vargas estaba fuera del área, trata de bombear y, ¿cuál es el instinto natural del portero?, meter las manos. Pero, 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 estaba afuera del área, como ya lo dije, y meter la mano implica que es tarjeta roja. El árbitro lo iba a molestar, le dijeron del Barça, ¿sabes qué?, esto es roja. Yo, la verdad, no sé si iba con trayectoria a portería o no, porque lo pasan en aficionados y yo no quiero pagar ese canal. Así que no lo vi, otra repetición más que una que está en la toma de atrás de la portería. Sí. Y el Atlas se quedó con diez desde, pues, el primer tiempo, como el minuto quince, algo así. No, minuto ocho, ocho minutos. Ah, mira, ya le estaba dando el doble. No, no, o sea, una cosa terrible, que por cierto, como... Es que era minuto quince en un estadio grande, en un estadio chiquito, pero el equipo chiquito, pues era minuto ocho, lamentable. Sí, eres de Monterrey. Este, por cierto, un dato curioso es que el árbitro del partido que era el Gato Ortiz, el árbitro iba a sacar originalmente amarilla, o sea, iba a sacar originalmente amarilla a Camilo, pero de hecho ya había sacado la tarjeta del bolsillo, pero como que se le queda viendo el asistente, oye, güey, no mames, es roja, y pues le quedó, ya lo tuvo que expulsar, pues ni hablar, o sea, el error de Camilo no fue realmente meter las manos, o sea, ahí ya no le quedó de otra. El error fue salir, exactamente, no tenía por qué hacer. A ver, pero si un defensa mete la mano adentro del área, lo amonestan. Si un portero mete la mano afuera del área, lo expulsan, como en el 99% de los casos, sí. Sí, es que, a ver, es jugada manifiesta de gol. O sea, sí, sí, yo lo que sí le comentaba a Chío, era de que no era, no necesariamente porque el portero la toque fuera con las manos, es roja, no siempre, pero este sí. Pero si iba el disparo por dirección de portería, pues sí es roja. Sí, ahí sí, no hay de otra, ni modo. Así que, pues, ni modo, Gillo, pues uno de tus ídolos ya se lleva un premio futbolito. Y, pues, alguien que también se va a llevar su premio futbolito es, pues, nos tuvimos que ir hasta la Nacional de la Argentina, porque el premio Titán Salcedo, es decir, lo peor a la defensa, se lo va a llevar el portero y el defensa de gimnasia y esgrima de Jujuy. Sí, no, es que, vamos, le dicen a la Primera Nacional que en realidad es Segunda División y, para empezar, es un torneo en donde hay 37 equipos. Creo que ni en la liga en donde juega Beto hay tantos equipos. Creo que ni en toda Chihuahua hay 27 equipos, 37 equipos. Amateur. No. Y aquí, pues, encontramos equipos como el Zacachispas, el Villa Dálmine, el Almirante Brown, el Agropecuario, pero, pues, como mencionó Hugo, tenemos al Almagro contra el gimnasia de Jujuy, jugando en el estadio 3 de febrero. Y, minuto 3 de partido, tiene un saque de meta gimnasia de Jujuy. Y, pues, ya saben, ya la nueva regla de la FIFA, desde hace un par de años, te permite sacar adentro del área y que la controleó un defensa. Toca el balón, el portero se la deja a su defensa y quiere despejar hacia el centro. Se perfila mal y llega un delantero de el Almagro, el futbolista Nicolás Cerveto, y le estrellan el balón y lo meten a la portería. Combo perfecto de pendejes. Sí, es que, ¿cómo lo sacas al centro cuando te viene alguien? ¿Tienes las bandas? No, no, no. Vamos, si esto fuera en una liga africana, en una liga del sureste de Asia, dirían que es un amaño de partido. Aquí en la CONCACAF. Sí, pero, pero bueno. Yo no sé cómo sacan tantos futbolistas los argentinos para tener 37 jugadores, 37 equipos, con 11 jugadores por equipo, y tienes a los defensas de gimnasia de Jujuy. Pero aparte, o sea, no fue lo único que hicieron. No. Porque el siguiente gol fue una cosa horrible también. Sí, fue un autogol, un centro por la banda izquierda, que remata el defensor Diego Magallanes, y dicen que no autogoles feos, y este pues no fue feo. Pero la verdad es que el titanazo se lo llevan los defensas para que Nicolás Cerveto le diera el primer gol del partido al Almagro. Así es. O sea, fue una cosa, un combo perfecto, una de verdad la demostración de incompetencia defensiva. Sí, o sea, una demostración de incompetencia defensiva impresionante. O sea, de esas que tienes que poner en videofuerzas básicas de qué es lo que no debes hacer más. Sí. Sí, pero aquí no aplicó ninguna lección, y tampoco aplicó ninguna lección sobre fútbol. En nuestro premio Calucha, nuestro premio por excelencia, lo peor de cara a la portería, y pues se lo va a llevar, pues, para beneplácito de nosotros, alguien del Mazatlán, Nicolás Benedetti. Ay, Dios mío. Hace mucho que no teníamos al Mazatlán en estos premios. ¿Será porque nadie ve sus partidos? Sí, porque ya hemos dicho que es de estos equipos donde, bueno, si estás, si tienes a alguien en el programa de protección a testigos, pues lo mandas a jugar allá y está muy seguro. Este, pues bueno, lo de Nicolás Benedetti, exjugador de la América, que bueno, recién se acaba de ir al Mazatlán, pues demostró por qué lo sacó la América patadas de ahí. O sea, una cosa, a mí la verdad me dio risa, o sea, es de esas fallas que dices, güey, no, es una falla casi perfecta, o sea, es una falla con todas las ventajas, llegas libre, llegas, este, pleno de cara a la portería, a tu perfil, aparte, o sea, te llegó a tu pierna derecha, o sea, ¿qué más podías pedir? O sea, era un penal, casi, era mejor que un penal de movimiento, me atrevería yo hasta decirlo. Pero, este, pero no, le meto un calcetinazo, ya Barovero estaba ya con la cara de, bueno, ya valió madres, ya me metieron el segundo, y lo que me encanta es la reacción de Barovero, la cara que pone de, o sea, no sabía si reírse. Vas a salir en los premios del futbolito. O sea, la cara de esas de que te quieres reír, pero no puedes, o sea, se queda con la cara de, cuando se cae el suegro en la cena de Año Nuevo, o de Navidad, y te quieres reír, y no puedes, porque es el suegro. O sea, la cara de Barovero es lo que hizo todavía mejor la falla. O sea, la falla es brutal, o sea, es una falla que no tiene justificación. Es un calcetinazo, y todavía se va, y bueno, de la vergüenza, se va a muerder la camiseta, ya no podía ver con el dolor el hombre, o sea, de saber que iba a salir en los premios del futbolito, y que todo el mundo se iba a burlar de él. Afortunadamente no todos, porque, insisto, nadie ve los ojos del Mazatlán, pero da la casualidad que nosotros, por alguna puta razón, este día sí lo estábamos viendo, y por eso salen los premios del futbolito. ¿Por qué chingados no? Si vimos el juego del Almagro contra el Gimnasia de Jujuy, que no veamos un Mazatlán. No, mira, si vimos el Chivas León, que fue una cosa lamentable, pues, ¿qué más? Ya déjalo ir, Beto, déjalo ir. Es que las Chivas me quitan años de vida, pero no estamos hablando de las Chivas. No, vamos a hablar de nuestro premio Carlos Arbert, que hace su debut en este semestre, que ustedes saben el chismecito que hubo en la selección femenil, pero no vamos a hablar de eso. Más bien vamos a hablar de las repercusiones que tuvo en los medios, porque vaya pleitecito que hubo entre nuestro querido Martín del Palacio y David Medrano. Ay, Dios mío, santo de vida. Todo es que tú empiezas porque, pues ya sabes, el hambre, el hambre está cabrón. O sea, el hambre es... El hambre no acaricia. No, el hambre es duro. O sea, el hambre es una cosa... Pues bueno, digámoslo así. Hay que comer, o sea, hay que comer. Aunque vivas en Barcelona, que es el caso de Martín del Palacio, pues hay que comer, o sea... ¿Qué podemos decir? O sea, no vas a mantener tu renta si no tienes clics. Entonces, era un buen día para que Martín del Palacio aprovechar a toda esa situación que ustedes ya saben cuál es, no vamos a entrar en detalles porque es un tema serio y este programa, si algo caracteriza, es que aquí no somos serios ni hablamos de temas serios. Bueno, bueno, tratamos de no hacerlo. A veces es imposible, pero bueno. Como diría Shakir, es inevitable. Es inevitable, exactamente. Entonces, este... Pues bueno, Martín del Palacio puso un tuit donde, pues dice, acoso, este, regale, denme RT, güey. Y deja tú, que bajaran su aplicación. Baja la aplicación y, 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 y por favor, y denme RT. O sea, güey, no mames, o sea, lo quiso, lo quiso justificar con el retuit para que no vuelva a pasar. Ah, sí, eso fue mágico. Oye, es como esos, era como esos tuits de, retuit si crece en Jesús, pap si crece en el diablo. O sea, sí, una cosa, güey, no, 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 hay que, o sea, hay que ser decentes, o sea, cuando está uno pidiendo, hasta para hacer clickbait hay que ser decente, y aquí no lo fue, Martincito. O sea, se veía que tenía hambre. Pero ahí no terminó la cosa. No. No, porque apare, ahora sí que, como dicen en el Street Fighter, André Fallen League. Challenger. Pues sí, porque apareció, 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 perdón, es que, es que, a ver, es que, es que panzó una cosa por aquí, terrible, y se apareció, el alburero número uno, de la televisión mexicana, o sea, David Medrano Félix, el ídolo de Guillo, porque, le va al Atlas, este, y pues bueno. Que bajo han caído mis ídolos. Sí, no, si de por sí no podías caer más bajo, pues, con este hombre peor todavía. Pero bueno, ¿qué hizo este señor Martín Medrano? Eh, perdón, Martín Medrano ya. Vale, madre, estoy mal, estoy bien. Es que, es que el coraje ya no. Hoy no es tu día. No, no es mi día, definitivamente no es mi día. Ah, es que, es que. Andas muy orbañándose hoy. Sí, es que, es que me enojo. Es que. ¿Eh? Que, que hablas mucho. Sí, ya no voy a hablar tanto. Pero, pero bueno, apare, apareció David Medrano, y pues, hizo lo que, lo que los periodistas, normalmente, no deben hacer. A ver, hay una pequeña, un pequeño dicho, perro no come perro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Pues, aquí, a, a David Medrano, pues, le valió, treinta kilos de chorizo, aviso, y es que, no es la primera vez que Medrano se pelea con Martín del Palacio, ya se hayan peleado anteriormente por la, te acordarás del famoso tema de, de Querétaro, y el Atlas, que Medrano habló de muertos, y el primerito que le cayó, este, a la yugular, pues, fue Martincito, entonces, ahora fue la oportunidad perfecta para David Medrano de vengarse, y, o sea, esto, esto le llamó una venganza perfecta, porque, mejor timing para esto, imposible, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Pues, bueno, le dijo, este, a ver, aquí, el, el tweet no lo encontramos, pues, dijo, David Medrano, y cito, el que mata a puñaladas, no puede morir a besos, me criticaste por la de Querétaro, por un error, que fue, que fue un error humano, ahora te quiere salvar, cómete tu error con todo y huevos, para la próxima, pide más, para la próxima, pide más, CRT es para salvar al mundo, o sea, o sea, esto, a ver, no es, ético no es, no, no es, no es, esto, esto, esto lo puedes pasar de, de un aficionado, como el Conta, que ya mencioné, lo puedes pasar de, pero de periodista, periodista, es raro, por cierto, el que sí borró el tweet, dicho sea de paso, fue Martincito, pero bueno, pero bueno, el punto es, que Medrano, pues tenía que, ya le debí, le debí una Martincito, y pues dijo, pues de aquí, aquí ve la voy a cobrar, ético no es, y demuestra un dicho, perro, sí come perro, saludos, ay, no, la, los chismes que salen de, del periodismo, y lo peor de la casa es que, lo peor de la casa es que, no, no se soluciona nada, no, no, y de nuevo, o sea, si esta noticia de la selección femenil, si algo voy a decir, es que, de nuevo, muchos periodistas, pero no voy a decir nombres, aparte de estos dos, pues han sacado el cobre, son varios, ustedes saben quiénes son, si han estado al pendiente de redes sociales, pero sí, ha, ha destapado la cloaca de, de basura, que hay en el periodismo deportivo mexicano, desgraciadamente. Los que tanto se hacen, dan baños de pureza, por, este, por las malas prácticas, de la federación mexicana, etcétera, pues ahí están también, y pues también, pues lo que es el hambre de likes, pero, nosotros también tenemos hambre, así que, Gillo, ¿dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir, en, Twitter, Facebook, Instagram, todo bajo, la, etiqueta de, el futbolito MX, y también síganme en Twitter, mi, mi arroba es Gillo, ah, perdón, es, B, T, de, guión bajo, perdón, perdón, es que, es que no es mi día, y discúlpenme, hoy ando, hoy ando muy mal, hoy ando muy mal, este, pero bueno, ya dije, es, es, es Hugo tuitea, es arroba Hugo tuitea, ok, ya, tampoco, perdón, es, arroba B, guión bajo, ok, síguele, y recuerden que ya está la revista de julio, este, también regálenos likes ahí, sí, tenemos hambre, y si les gusta, compartanla con sus amigos, tenemos hambre, queremos comer, nosotros sí tenemos hambre, así que, denle retuida a esto, así que, vámonos, adiós.